Los representantes de los sindicatos, con representación en el Ayuntamiento, se personaban en la tarde de ayer en el Salón de Plenos para asistir al debate y votación de la relación de puestos de trabajo presentada por el Gobierno municipal. Tras ser aprobado este documento que regula las funciones de los trabajadores del Ayuntamiento y que sirve para ofrecer seguridad jurídica a los empleados públicos, Maite Pacheco, desde el Sindicato Comisiones Obreras, en representación del Comité de Empresa, manifestaba la postura en contra por la aprobación de la RPT al entender que ha habido falta de negociación real y efectiva, lo que ha supuesto, dice, una clara indefensión para los trabajadores y trabajadoras municipales. Nuestra postura en contra por la aprobación de esta RPT entendemos que esta RPT ha tenido una falta de negociación real y efectiva y ha sido una clara indefensión para las trabajadoras y los trabajadores municipales. Consideran que desde el minuto uno ha sido un documento pactado, escuchando muy pocas de las propuestas que han presentado los sindicatos y añade que la última opción era llegar a judicializar la RPT pero que a tenor de lo ocurrido finalmente no quedará más remedio que llevar el documento a los tribunales. Desde el minuto uno entendemos que ha sido un documento pactado y que de forma unilateral ha habido falta de negociación y no se ha escuchado ninguna o muy pocas de las propuestas que hemos presentado y evidentemente tenemos que manifestar nuestra disconformidad. Nuestra última opción era desde luego intentar judicializar este proceso pero no nos va a quedar otra otra manera de intentar solucionarlo. Pacheco dice que desde su sindicato ya tienen experiencia en judicializar con el Partido Popular otros asuntos que afirma que repercuten en los servicios públicos y por tanto en los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo que tienen que pagar dice las meteduras de pata de no hacer las cosas consensuadamente con la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras municipales. Que al final pues repercuten en los servicios públicos y en todos los ciudadanos y ciudadanas que son los que al final tienen que pagar pues las meteduras de pata de no hacer las cosas consensuadamente con la representación sindical de las trabajadoras y los trabajadores municipales. Y bueno pues ya decidirán los juzgados qué es lo que pasa con el documento que se ha aprobado hoy. Por su parte Pedro Granero añade que era fundamental poder informar a los trabajadores a través de una comparativa de sus retribuciones actuales y cómo quedarían tras la aplicación de la RPT, algo que insiste en que no ha sido posible. Que para informar a los trabajadores necesitamos una comparativa y es muy importante saber los puestos de trabajo, lo que estaban ganando y lo que van a ganar en el futuro. Porque si no nosotros los representantes sindicales no podemos informar bien a los trabajadores. Y eso es una cosa que sí se podía dar. Se puede dar. Porque no digan que por protección de datos y otras cosas. Es que se puede dar. Se puede dar. Afirman desde los sindicatos que uno de los principales escollos ha sido la falta de información que afirma que han pedido en ocasiones por escrito, ya que explica que era lo que principalmente pedían los trabajadores, con otras cuestiones importantes que consideran que había que haber estudiado más a fondo, ya que a día de hoy no está claro aún cómo se van a establecer. Bueno, pues la falta de información en algunas cuestiones que hemos pedido incluso por escrito y que no se nos han facilitado datos. Y creíamos que era principal o era lo que principalmente nos pedían las trabajadoras y los trabajadores. Y algunas cuestiones importantes que consideramos que había que estudiar más a fondo y que no se han pactado ni nos han quedado claras cómo cómo se van a establecer. Cosas como la antigüedad. Cómo va a quedar. Cómo se va a perder. A lo largo de la vida que le queda al trabajo en el ayuntamiento, si va a perder o no va a perder. Qué cálculo se le va a hacer. Cómo van a ser los complementos personales transitorios. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Cómo va a perder. 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 Cómo va a perder